El trasplante de órgano es cuando se le pasa un órgano de un cuerpo a otro. Es poder dar a otra persona algo que nosotros ya no vamos a necesitar. Pero es eso, la posibilidad que un órgano que pertenece a un cuerpo se ha trasladado a otro. El trasplante de órganos y tejidos consiste básicamente en tomar de un donante fallecido o vivo e implantarlo en un paciente enfermo que requiere de ese órgano para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. Tengo entendido que todos podemos ser donantes de órganos. Pueden ser donantes las personas que primero están dispuestas a hacerlo y segundo que el órgano que vaya a ser trasplantado esté en buen estado de salud. Pero donante también es cualquier persona que en vida autorice para que cuando muera puedan ser utilizados sus órganos. Todos podemos ser donantes, podemos ser donantes en vida, podemos donar un riñón, parte de nuestro hígado, podemos donar cuando fallecemos bajo dos condiciones. Uno cuando fallecemos en muerte encefálica o muerte cerebral. También podemos donar en parada cardíaca, es cuando definitivamente nuestro corazón deja de latir. En ese momento podemos donar tejidos. La muerte cerebral es cuando el cerebro ya las cosas que hace las hace por simple impulso. La muerte cerebral es la incapacidad mental de cualquier ser humano de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. La muerte cerebral o muerte encefálica es una condición en la cual hay un cese completo e irreversible de todas las funciones del cerebro. Así el paciente tenga latidos cardíacos, el paciente legalmente y clínicamente se considera que ha fallecido. No conozco la ley de donación de órganos en Colombia, pero me gustaría consultarla. Sé que hay una o hubo un proyecto, pero no estoy seguro. No sabía, no sé de qué trata. La verdad no sabría decirte, no tendría una respuesta. La ley de donación en Colombia es la ley 1805 del 2016. Todos los colombianos en este momento somos donantes. Lamentablemente sí creo que existe el tráfico de órganos en Colombia. Pero no conozco casos comprobados. No es posible el tráfico de órganos en el país como lo piensan las personas o lo hablan las leyendas urbanas por varias razones. Los insumos y la tecnología que se requiere para este tipo de cirugías no es tecnología que esté disponible en cualquier sitio. Además tiene un costo bastante alto. Se cuenta dentro de los trasplantes con una regulación muy clara y exigente por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social. Regula todo lo que tiene que ver con trasplantes y donación de órganos.